Time Machine Esto fue lo que pasó un 29 de junio en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 29 de junio El 29 de junio del año 1968 se publicó el álbum llamado Assassin's Full of Secrets Este un disco de la banda Pink Floyd, lanzado a través de Emmy Music y Columbia Records El 29 de junio del año 1991 se publicó el álbum llamado Twilight of the Gods Este es un disco de la banda Battery, lanzado a través de Black Mark Production Un día como hoy del año 1999 se publicó el álbum homónimo de la banda Slipknot Lanzado a través de Roadrun Records El 29 de junio del año 1999 se publicó el álbum llamado Brainy World Este un disco de la banda Sticks, lanzado a través de CMC International El 29 de junio del año 2004 se publicó el disco llamado The Dark Secret Este un EP de la banda Rhapsody of Fire, lanzado a través de SPV Un día como hoy del año 2015 se publicó el disco llamado Transie, The Very Best of Pete Townsend Este un disco de Pete Townsend, lanzado a través de Universal Music Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 29 de junio Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Recoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go